Estamos en Encendidos, en RPP, La Voz de Todo el Perú. Vamos a hablar sobre la anemia. Es un problema de salud pública en nuestro país. Lamentablemente, en la última encuesta nacional de demografía y salud de ENDES de este 2023, se ha registrado un aumento en la cifra de anemia en menores de tres años. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? Lo analizan expertos en el siguiente informe. La anemia gana más terreno en el país y los principales afectados son los niños menores de tres años. Según los resultados de la última encuesta demográfica de salud familiar ENDES, en el primer semestre de este año, la prevalencia de esta enfermedad en niños de 6 a 35 meses fue del 43.6%. El Perú no había registrado cifras tan altas desde el 2017, lo que representa un retroceso de seis años en la lucha contra la anemia. La encuesta revela, además, que el nivel de anemia infantil en el ámbito urbano se ha incrementado al 40.9%, lo que representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del 2022. La licenciada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, advierte que este aumento supone una preocupante expectativa del porcentaje total de anemia infantil que alcanzaremos al término de este año. Si comparamos entre semestres, en verdad, este primer semestre del año estamos iniciando mal y es muy probable que al final del año las cifras sean menos alentadoras de las que tuvimos el año pasado. Ahora, este incremento, como bien se menciona, se está identificando más en zonas urbanas y eso podría deberse al incremento de escasez de alimentos que está bien, por ejemplo, en Lima Metropolitana. El impacto de la anemia en el desarrollo cerebral de los menores es irremediable. Los bebés con esta afección tendrán un retraso en aprender a caminar y comunicarse, además de debilitar notablemente su sistema inmunológico. Por ello, no es sorprendente que la encuesta Endes revele que la prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de tres años aumentó al 16.3% en el primer semestre del 2023, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el 2022. Enfermedades que afectaron, por ejemplo, al hijo de Rosa en Puno, región que lideró la lista con el mayor porcentaje de anemia en el país el año pasado, con un 67.2% de casos registrados. Me di cuenta cuando no quería comer, pues, ¿no? Se le baja del apetito y todo eso. Esas han sido señales de anemia. La nutricionista y conductora de RPP, Sara Abuzabat, aconseja que si se detecta anemia en su pequeño, debe seguir las siguientes indicaciones. Cuando el niño tiene anemia, necesariamente debe suplementarse. Los alimentos por sí mismos no van a ser suficientes. Hay que suplementar a ese niño y para eso hay que acudir al centro de salud más cercano. Adicional a eso está lo que debemos hacer en casa, que tiene que ver con lo que siempre repetimos, incluir alimentos ricos en hierro. La sangrecita, el vaso, el hígado de pollo, interdiario, si es que estamos con anemia. Luego, todos los alimentos vegetales en cierta medida tienen hierro, pero necesitan un facilitador. Por eso, cada vez que le des, por ejemplo, menestra o con tus comidas principales, hay que acompañar con una bebida que tenga vitamina C. Bien, hemos perdido algunas batallas contra la anemia. Lo importante es no perder la guerra. Para lograrlo, los expertos recomiendan que, más allá de la distribución de alimentos y la implementación adecuada de los programas sociales, las autoridades deben asegurar que los ciudadanos cuenten con acceso a agua y saneamiento. Así, madres de familia como Rosa, podrán tener la calidad de alimentos que su hijo de dos años de edad necesita y disminuir la exposición que actualmente dicho pequeño tiene a más enfermedades. 10 y 46, no hay que perder esta batalla contra la anemia. Hay que hacerle frente en la casa como podamos y con mucho entusiasmo y paciencia también para los padres de familia. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más.